Anteriormente en Uncharted 2 Vale, vamos a salir corriendo de aquí pero echando leche, sin pensárnoslo Paraíso quebrado, y tanto Lo peor de todo es que estamos en fuego cruzado, tío ¿Por dónde? Ah, vale, para acá Va, 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 corred Corred, corred ¿Dónde están? Vale, ellas han ido por el camino fácil De hecho, ¿dónde narizos estoy yendo yo, macho? Estoy tonto, tío Va, 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 va Corre, Drake Me he ido yo para abajo pero no sé por qué, macho No, sí, no tengo intención de parar, tranquila Además, corre Hostia, tío ¡Uy, boh! A tomar por saco Hostia, vale, pilla el M4 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Hay uno blindado, ¿eh? Dios, esto se va a la mierda, chaval Esto se va a la mierda pero ya Uf, uf Dios Mierda, chaval ¿Qué narices? Hostia, serio ¿Verdad? Nos hemos llevado Joder Au Sí Estoy con Chloe Vamos a pirarnos de aquí echando leches El caso ¿Qué tenemos que hacer? Saltar al agua Ah, no, vale, para acá Sí, 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 sí Lo de siempre Grandes vistas, poco tiempo para contemplarlas A ver Por aquí no hay peña, ¿no? ¿Qué armas llevamos? ¿La M4 sola? No, de hecho No me deja sacársela Es decir, que creo que la hemos perdido en el choque Parece que han llegado aquí antes que nosotros Ojalá tengamos más suerte para salir Sí Los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años Sí Parece que no les sirvió de mucho, pero toma Es de la gente de... De Shaffer, ¿no? Porque si llevan una Luger Son alemanes Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada Que supongo que ya estará despejada No, Chloe Vamos en busca de la piedra Chintamani ¿Qué? Tenemos que detener a Lazarevic Y exactamente cómo pretendéis hacer eso Cogeremos la piedra antes que él y la destruiremos Alto, alto, alto No me digas que te tragas todas esas tonterías sobrenaturales La verdad es que ya no sé qué creerme Escucha De una u otra forma Ese tipo que está loco de remate Cree que está cumpliendo una especie de profecía Que la piedra lo convertirá en un ser invencible Inmortal Oye, estamos en medio de Shambhala ¿Y tú pones en duda que eso sea posible? Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas Aquí pasa algo muy raro Otra razón más para salir de aquí mientras podamos Yo solamente intento arreglar las cosas Y quizá de paso salvar el mundo Oh, Dios Escucha Tesoro Al mundo le traes sin cuidado Si se te ocurre asomar la cabeza Corres el riesgo de que te la corten Tú misma dijiste que querías acabar con él Sí, también quiero que pague Más de lo que lo deseas tú Pero esto no va a terminar así 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 es como va a terminar No Esta vez no Venga ¿Qué dices? Que estáis chalados Pero vale Vamos a salvar vuestro maldito mundo Pues allá vamos La verdad es que sí Hay que estar bastante loco para Meterse en una misión así Pero ¿Qué otra opción tenemos, no? No podemos dejar que ese capullo se salga con la suya ¡Hostia! ¿En serio? Vale Tenemos granadas y eso Pero ¿Las pieles les protegían de las balas? ¿O Siguen aguantando igual? Gua, tío Ya Vale Va, 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 va Sube ¡No! ¡Hostia! ¡Qué lecho me he metido! Tranquilo, tranquilo Pero tío ¿Habéis visto la sangre que le sale? Es de color azul, tío Igual que su piel Vale Joder, macho ¿Cómo le flanqueas a un bicho como este? Es que encima Con un flechazo te matan, tío Creo que lo ideal es tirarles una granada justo ahora ¡Ahí! Venga, ese fuera Vale, perfecto Creo que se me lo he cargado con una granada Vamos a subir aquí Vale, arriba, 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 Drake ¡Eh! Vale, granada Y nos vamos para abajo ¡Perfecto! Y no ha muerto, tío ¿En serio? Pues me da que el que le ha lanzado la granada antes tampoco está muerto, eh De hecho es que no sé si son dos, si son tres o cuántas narices ¿Cuántos bichos de estos hay aquí, macho? Vale ¡Cae! ¡Cae, dicho capullo! ¿Estoy fallando más balas? ¡Uf! Menos mal que munición de sobra por aquí ¡No! ¡No me dispares! Desgraciado Vale, pilla la munición esta de aquí ¿Dónde está? ¿Arriba? ¡Mirale! Arriba está el más bonito, capullo Mira, perfecto Perfecto, pilla la ballesta ¿Dónde está el otro? Allí, ¿no? Míralo Y un solo ballestazo muere Perfecto ¡Hostia! Es verdad, el capullo este que lanzaba Resina de explosiva de esa, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Ah, mira, está allí ¡Asómate, capullo! ¡Venga, perfecto! ¿Ah? ¿No ha muerto? Vale, pues son de dos flechazos de la ballesta Vale Pues ya sabéis por dónde nos toca subir Creo que hay que ir por donde Sí De hecho, las que sueltan ellos Son las que necesitamos Creo que tenemos que ir por donde Me ha venido el capullo este Si no me equivoco Ah, vale, mira Saltamos aquí Venga, va, arriba Arriba, dije ¿Por dónde hay que ir, tío? ¿Subes o qué? Ahí Ahora, macho No me dejaba Vale, saltamos por acá Aquí no han soltado ninguna ballesta, ¿no? Puedes saltar eso Vale, pues... Ah, mira, allí O es una... No, no, no es una ballesta Son granadas Y munición para pistola Vale Aquí Esto es lo que yo quería La ballesta del capullo este Tenemos tres Tres flechitas ¿Vais bien o qué? Ah, mira, aún por ahí vienen Vale, perfecto Pues... No, 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 no Ballesta Voy a sacar la pistola Por si acaso no salen así de golpe Sí Disparando A la mierda esta explosiva Resina Sí Genial Sí, ¿verdad? Eso creo que no nos servía de nada A destruirlo Pero bueno Mientras que no nos salgan más capullos de esos Vamos avanzando bien Ahora creo que nos tocaba Dar la vuelta Buscar la forma de disparar A la maldita resina Del otro lado, ¿verdad? Porque si os dais cuenta Están las raíces Por donde tenemos que avanzar Pero claro No vemos la resina desde este lado Es desde el otro Así que venga Arriba Y ahora saltito atrás, ¿verdad? Ahí Vale, perfecto Y... ¿Dónde saltamos? Ah, vale, vale, vale Menos mal que me he dado por mirar Menos mal que me he dado por mirar Porque si yo iba a saltar La hostia que me lo había dado Habría sido Muy seria Mira, desde aquí arriba lo vemos Ahí está, vale Perfecto Ahora sí Venga Sigamos avanzando A ver dónde está la gente De la Zaroid Porque está claro Que se han movido Por toda la zona Buscándonos Parece el templo, ¿no? Un templo bastante tocho La verdad Eh... Por aquí hay un montonazo De resina En su día este sitio Tuvo que ser algo grande Pues sí Tiene un aire de... Embrujado, ¿no? Eso parece una especie de... De puente que llevas el agua Pues si dais cuenta Está roto Y está cayendo por ahí Todo el agua y tal A lo mejor es una especie De... De acueducto Por... Por compararlo con algo así Del estilo Eh... Ah, mira Había que entrar aquí Creo Sí Vale Pero No se puede Porque Uno de los contrapesos Uno de los contrapesos Está roto Tenemos compañía Ah, viene Peña ¿En serio? ¿En serio? Quizá no nos hayan visto Lo que suelo decir Demasiada tranquilidad No es buena Vale, pero el caso... Ah, vale Mira, es aquí Vamos a intentar Entrar por aquí Y zafarnos de los soldados Si hay que darse de hostias con ellos Pues bueno ¿Qué se le va a hacer, no? Pero si os dais cuenta Es lo que os digo Al estar el otro contrapeso roto Que solo está la cadena Lo que tenemos que hacer Es hacer nosotros mismos De contrapeso Y subirnos a la cadena Así que... Venga, chicas ¿Abrís o qué? ¿En serio me tengo que cargar A todos los tíos antes o qué? ¿Oiga? Joder Pues nada ¿Yo qué quería pasar? Sí Es que realmente podríamos Si quisieran Pero como están toda la destapeña por aquí Seguramente si hacemos ruido Nos empiecen a venir Pues... Parece ser Que nos toca cargarnoslos A ver, ¿dónde hay? ¿Hay alguno por aquí Que podamos matar Antes de empezar a dar tiros? Es que tampoco sé cuántos había Sé que había unos cuantos Mira Están cerca de la resina Pero creo que no es lo suficiente Hay uno de los capullos Estos con la metadora pesada Mmm No tenemos RPG Ni nada Esa es la putada Pues... Tampoco son tantos, ¿no? ¿Sabéis qué voy a hacer? Primero cargarme a este Fuera Tratado de ser Perfecto Y este ¿No es de los que llevan RPG? No Pero bueno Nos lo cargamos igual Tomar por saco Perfecto Granadita Ahora el caso es Que aquí hay otro Pero no sé si está mirando para acá o no Ah, mira Ahí está Vale Creo que los de allí Me verán Si me lo cargo Pero ya pocas más opciones tenemos para matar Así en sigilo Yo creo, ¿no? Porque por aquí no veo a nadie No será Que en vez... No, es que yo Estoy convencido de que hay que ir por esa puerta Estaba pensando de lo mejor ir para allá Pero para allá está el suelo roto Y todo eso Así que Ven para acá, pequeño Vale, perfecto Con un franco Vale Eh... Creo que es el momento de liar la parda Vamos a ir por aquí abajo un segundo Para echar un vistazo A ver si hay alguno más Aparte De los que vemos ahí Mira Además podríamos acercarnos por aquí ¿Te subes a la cornisa esta? Vale Eso es lo que yo quería Perfecto Pues... Vamos a tirar una granada Ahí Y disparamos a la resina Vale Hostia, tío Hostia Pues el capullo este No... No se anda con tonterías, eh Vale, ven para acá Ven para acá Que le disparo a la resina, tío Venga, perfecto Sí, 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 sí Tú dispara Dispara ¡Qué cabrón! Ah, no, no, que si se ha granada Se ha cargado la resina ¿Muere? Que va a morir Que va a morir Este aguanta todo lo que le echen encima, tío Pero muérete ya, capullo Nada Granadas Granadas a Tutiplenning Hostia, 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 hostia Y sigue aguantando, tío Me da miedito ya, eh Pero muérete Ah, no, vale, vale Ah, no No, 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 no El que ha caído es el de... Sí, ha caído el de élite No, ni siquiera, tío No han caído ninguno de los dos ¿En serio, tío? Ahora sí Ha caído el de élite Vale Pues... Lo llevamos, claro La ballista le hacía algo al capullo este de la mateladora Hostia, tío Me están apuntando con todo No le he dado Mierda, mierda, mierda Que la misi Uff Estamos jodidos, eh Muy, muy jodidos Darles caña desde arriba Chloe y Elena Vale, perfecto Ha muerto Ahora sí Que no muera yo Que no muera yo Uff, uff, uff ¿En serio no me dan munición? Vale Pues tenemos que pillar la mateladora por narices ¿Dónde está? Bueno Tenemos las Paz Algo es algo Venga, cae Capullo Vale Ese fuera El del RPG Que no nos dispare Con el maldito RPG Perfecto Ahí lo ha soltado, eh Píllame cuatro A ver Hostia RPG, RPG RPG, RPG, RPG ¿Qué? ¿Qué coño me has dicho? Si no te entiendo ¿Por qué me hablas? ¿En serio, tío? Aguantad los RPG también Aguantad los RPG también Mierda Oh, estoy muerto Puh, 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 puh Corre, 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 corre ¿Qué inmovilizarlo? Disparad a los bichos estos cabrones Joder Me están siguiendo, eh Solta una granita aquí Que me sigan Sí, sí, sí Ven ¿Dónde está la metradora del capullo este, tío? Necesito la metradora ¿Dónde está? Vale Aquí Venga ¿Dónde vienen? ¿Dónde están, tío? Es que me dan miedito Que me vengan por la espalda, eh Y me revienten Vale, ahí viene Pero, pero ¿Cuántas gallestas me ha disparado? ¿Cuántas flechas me ha disparado con la gallesta? La putada es que ahora No tenemos No dispares Mierda Pero cae ya, cabrón No, no tengo munición Buah, corre Corre, 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 corre Dios La puta es que ahora no tenemos la metradora que teníamos antes, tío Ah, vale, mira Perfecto Pilla, 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 pilla No dispares Joder, si es que ya me ha dejado rojo Muere Muere Vale Vamos a pillar a Suba Y esta que es más efectiva ¿Dónde están los demás? ¿Ya están? ¿Han muerto todos? Venga, perfecto Es que Son la leche, tío Esto Son la maldita leche Aguantan Una barbaridad Vale Entonces ahora ¿Por dónde tenemos que ir? Lo que yo decía, ¿no? Subirnos para hacer contrapeso Ahí está Ahora sí Si hubieseis hecho antes Nos habiéramos librado De todos estos capullos Vale, pues Corre Drake Porque se hunde Uf Que justito Estás haciendo un trabajo muy fino Sí, ¿verdad? Vale, se han alejado ya, ¿no? Perfecto Vamos a esperar un segundo A que se alejen del todo Y les tiramos una granada Todos juntitos Porque me están mirando para acá, ¿verdad? Sí Ya se están mirando para acá, tío Ya han visto Las han debido de ver a ellas, tío Eso digo yo ¡Mierda! Fuera Perfecto El de arriba, tío Hay que acabar con el de arriba Dios Lo está dando cera de la buena, ¿eh? Quédate tú con la granada, capullo Atrás, 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 atrás Venga De un disparo ya le quitamos el casco Y ahí está Perfecto Hay alguno más de los de blindaje, ¿verdad? Míralo He fallado ¿En serio? Mierda, macho Vale, pilla la munición No, la escopeta mejor Sí, 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 sí Acércate Ahí ha caído ¿Hay alguno más? No parece, ¿no? ¡Oh, el de arriba! Le doy a... Ahí ¿Muerto? Vale Creo que tenía un... Un lanzagranados por aquí, ¿no? No sé si se ha llegado a caer O está arriba El del tío que me ha matado con la ballesta, tío Este, perfecto Y vienen más por el fondo, vale Vale, ese fuera ¡Pero capullos! Me están dando con todo, chaval Muerto No, granada para ti, cabrón ¿En serio la he llegado a tirar? Pues no sé si me llegará a matar ¡Uf! ¡Muere! ¡Muere, tío! Ahora sí Joder, ¿en serio? Pues estamos jodidos Porque no me cago ni ción de nada ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No, no, no! No te curas ahí Arriba, 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 arriba Hay que pillarle a M4 Que he dejado aquí arriba, tío ¿Dónde está? ¡Esta! ¡Perfecto! Ya le pillamos por la espalda ¿Dónde estás? ¿Se lo han cargado ellas? ¡No, no, no! ¡Les está dando cera! Vale, ahí está ¡Venga, va! Avancemos Ahora sí que sí A ver, no sé si había que subir por aquí Por el hecho de que... ¿Cómo llegamos hasta allí? Ah, vale Tenemos para escalar Vale, vale, vale Entonces no hay que hacer movidas extrañas Arriba Ok Vale Eh... ¡Hostia! No sé si me habían llegado a ver o no Pero bueno Les hemos aprovechado Lo hemos aprovechado perfecto Con la resina Han caído todos, ¿verdad? Sí Qué grandes, tío Vamos a usar el carro Exacto Vale Venga Y ya está, ¿no? Con eso es suficiente para subir Sí Vale Eh... Las escaleras estas ¿A dónde nos llevan? Ah, nos llevarán al templo que hemos visto, ¿no? Sí Ahí está Perfecto Pues ya estamos Ya estamos, gente Lo de... Lo de esta zona es brutal, ¿eh? Todo al suelo A gran escala ¡Hostia! Creo... Creo que ahora no nos interesa meternos, ¿eh? Vamos a esperar Hostia, chavales Que son brutales Las hostias que meten Perfecto Perfecto Me la han liado, tío Me la han liado a estas dos Yo que quería ser discreto Pues mira Encima me viene el capullo ¡Buah! Granadas y todo, macho Encima nos viene el del blindaje Vale, ese fuera No me jodas, tío Que no vengan los capullos estos Que casi son los que más... Los que más cosas me dan Mira, 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 mira ¡Ay, perfecto! Y a la mierda Vete a la mierda Muere, muere Joder, macho ¿Vienen más? Creo que vienen más, ¿verdad? Mira, ahí vienen Vale Ha esperado un poquito Y en cuanto esté la cosilla un poco más tranquila Me acerco a coger la meteladora de pesada Vale, ese fuera Vale, vamos allá Oh Justo cuando vienen ¿No hay escopeta por aquí o algo? ¡Oh! Vale Granada No, 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 no No, no, no Pues no me han matado de milagro De chiripa No tengo nada de munición Perfecto Vale, vale, vale Ahí está, fuera ¿Ya están? No, todavía queda peña, eh Y además seguro que quedan más capullos de estos Pero lo que sí que está claro es que ahora puedo ir a por la escopeta Uy, la meteladora Vale Corre, 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 corre Vale Píllala, píllala, píllala Vale Ahí está Caer, capullos ¿Dónde están los bichos raros? ¿Queda alguno de los bichos estos mamones? Mira, mira, mira Por ahí suenan Los he oído, tío ¿Dónde están? Sé que ahí hay un hombre de los de la Zarevich todavía Pero bueno, le tienen ahí a raya a estas dos Vale, ahí está Venga, cae, capullo Ahí Frito Nos quedan pocas balas, eh ¿Dónde están? ¿Hay más? Creo que no, ¿no? Ey, 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 ey ¿Dónde vas? Fuera ¿Ya está? Hostia Mierda Hay una ballesta aquí Sí, 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 sí Los que tiran las explosivas, tío Vale, perfecto Se la han comido ellos mismos, eh Ese fuera ¡Oh, oh, 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 oh! Que me matan Vale, me había dado ya por muerte En serio Hostia Pues no han tardado Ahí vienen ¿Dónde está la ballesta que he cogido? Allí Vale, una granada para vosotros La granada, no, la ballesta Quería decir Ese fuera Granada Ah, no Pensaba que había cogido varias Hostia Vale, ese fuera Fuera, dije Vale, perfecto Dios, casi me mata Eso digo yo Desgraciaos No me dispares Vale, ese fuera Uf, me ha llegado a disparar Sigue vivo, eh ¿Pueden llegar a aguantar estos desgracios? Despejado Es brutal, es brutal A ver, vamos a pillar munición M4 No sé si llegar a M4 O ¿Hay alguna ballesta de las suyas para coger? No Pues nada Vamos a seguir avanzando Que quiero llegar al Al final cuanto antes Sí Vamos a ello A ver No me saldrán más por aquí, ¿verdad? Estoy bastante cansado ya De los capullos estos Es que Lo que lleguen a aguantar Humanos no son Eso está más que claro Vamos a ser prisa Sí, sí Vamos todo lo de prisa que se puede, tío El caso es que no haya llegado Lazarevich Ya A la A la piedra La piedra Chintamani Joder, macho Estas escaleras son eternas Que así hemos llegado Vale Ahora sí estamos arriba Míralo ¿Es eso? Ahí está La piedra Chintamani No puedo creer que hayamos llegado antes Es preciosa Sí Magnífica Ahora vamos a destruirla Y a largarnos de aquí Espera Algo no va bien ¿Por qué lo dices? Mercopolo estaba equivocado Esto no es un zafiro, es ámbar Ámbar Ya sabes, resina fosilizada Es resina Un momento ¿Qué ocurre? Que no es la piedra ¿Qué haces, Snape? Oh, Dios Cuanto se pone así ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad Es la resina La savia del árbol de la vida Espera, no corras Me he perdido ¿Este árbol? No Exacto Ahí está Es la zarevic Ha ido hacia el árbol Maldita sea Los dientes negros ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes Y los cadáveres de Borneo Ellos se comieron la resina Y de algún modo han cambiado ¿Crees que la zarevic pretende hacer eso? ¿Quieres quedarte aquí para averiguarlo? Bravo, Sherlock Bien hecho ¿Flynn? Santo Dios Oh, Harry ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que la zarevic se haya adelantado? Me parece que se os ha escapado Me pidió que me quedara atrás Y os esperara para que os unierais a mi fiesta ¿A qué te refieres? Tal vez era eso lo que quería el viejo Zoran, ¿eh? Es más listo de lo que parece Todavía estamos a tiempo de detenerlo Elena, no Calla Nosotros podemos ayudarte Lo siento, guapa Esto no es una película Y tú no eres la chica valiente Que reforma al malo y salva al mundo Las cosas no funcionan así Flynn, escúchame Tú Un regalo de despedida de la zarevic Qué pena que se quedara la anilla ¡Van atrás! ¡Helena! ¡Hostia! No No jodas, tío Dios mío ¡Helena! Tranquila Te pondrás bien Vamos a sacarte de aquí No, tú detén el azarevic Tienes que irte De eso nada Ven con nosotros Maldito la zarevic Y maldito Flynn ¿Están por ahí? Mierda Tranquilo, yo la sujeto Tú, cúbrenos Lo que ha su retirada Por aquí Venga Nos toca Adelantarnos a nosotros Que encima nos están apuntando En el franco y todo Tenemos nosotros un franco ahí Pero de momento Me lo voy a guardar un poquito Viene uno de los de élite Pues te va a soltar una granita ahí Capullo Me carga Granada que te explota Y muerto, ¿no? ¿En serio, tío? Sigue aguantando Vale, ahora sí Tú no te acerques No te acerques Dije ¡Mierda! Vale Es el momento de pillar el franco Es el momento de pillar el franco Tú fuera Y ahora nos cargamos a unos del fondo Uno fuera Otro fuera Otro fuera Venga, va a morir todos, capullos A él no tendría que haber hecho una baja doble En plan de atravesar a uno Y matar a alguien de atrás Pues estaba bien, ¿eh? Vienen mal, ¿verdad? Sí, ahí vienen ¿Cómo no? Quiero pillar la munición De los que he matado aquí Que iban con franco, tío Pues no sé si me va a dar tiempo No Vienen ya demasiado para adelante, tío ¡Mierda! Me ha saltado más una granada Y vienen más de élite Así que A ver cuántos mueren ahí Perfecto Han muerto un par, ¿no? No, han muerto solo uno Vale, tú no te acerques, capullos No te acerques, dije Ahora por los del... ¡Blindaje! Perfecto Si le metes en la cabeza Mueren de un disparo Perfecto, tío Vale, ahora que romper la vida ¡No! ¡Joder! Esto tenía la oportunidad De cargármelo Y me hacen atrasarme, tío ¡Venga! Muere Perfecto Y tú, asómate Con eso es suficiente Munición de franco Eso es lo que necesito ¿Dónde están los que había...? Mira Aquí ¿Estás bien? Pues creo que no muy bien Pero bueno Espero que aguante Vamos allá Tenemos que seguir yendo nosotros delante Por el hecho de que... Ah, mira Pero ya llegamos al otro lado, ¿no? Hay que cruzar el punto este Y ya está Creo que era el último Joder, tío ¿Cómo estás? Pues bastante jodida No está muy bien Te vas a poner bien Cuento contigo Corre Ve a la puerta tan rápido como puedas ¿Por qué? ¿Qué pretendes? Ir a por la Jarevich No Ni hablar de eso Mira, tengo que acabar con esto De eso nada Ni se te ocurra embarcarte en esa estúpida cruzada Tienes que sacarla de aquí No me iré sin ti Oye, si esa cosa puede transformar a la Jarevich y a su ejército Por favor, no lo hagas Si resulta que es capaz de hacerla invencible y no hago nada por detenerlo Pero sería un suicidio Y lo sabes bien Tienes que irte O no Si no sale bien Déjate de aquí tanto como puedas Pues hala Ahora sí Vamos a por el capullo de la Jarevich Del árbol de la vida Que es donde espero encontrarle La putada es que estamos Muy, muy justos de munición Hostia, tío Mierda Ahora os daréis cuenta por qué lo digo Mira, toda la resina y todo, tío Creo que hemos llegado tarde Creo que hemos llegado tarde Es que además Daros cuenta que es que incluso le curan las quemaduras Pero qué coño Danos a oír Eso Precisamente eso Es lo que teníamos que haber hecho antes Dispararle cuando pudimos Es mío Lo siento, tío No eres mi tipo Yo no cantaría a Victoria Pues por desgracia No Me jodas Vale Esto se pone movido Menos mal que me han dado la M4 Porque Con dos balas de frangoteador No íbamos a hacer una mierda Precisamente por eso He maldecido mi suerte antes Vale Vale, corre, 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 corre La clave es enchufar Ahí Vale Ponte, ponte A las zonas de resina Para explotarle Justo cuando está pasando por el lado Y darle todas las granas que podamos Claro Que eso siempre ayuda Vale, perfecto Lo que pasa es que Él también puede disparar a la resina Y si lo hace Nos va a joder Pero bien Mierda, macho Quería disparar justo a la resina Por la que estaba pasando ¿Dónde está? Arriba, ¿verdad? Estás ahí Venga, ven Perfecto Lo creo Y lo voy a hacer Así que ven aquí Granadita Y ala Cometela por el camino Por su gritito Creo que se la ha llevado Vale, va, va, va Venga Arriba, arriba, arriba Creo que le podemos enchufar Mierda La ha enchufado Qué desgraciado Pero esta sí Esta te la comes Perfecto Vale Va, 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 va Cuánto aguanta El maldito Lazarevich Porque claro El mérito no es suyo Es de la maldita Sabia esta Joder Se la quería disparar yo Desgraciado Va, va, va Vamos a coger un poquito De distancia Porque como me enchufo Con la recortada Me va a hacer mierda Perfecto ¿Dónde está? No Con la M4 No lo hacemos na La M4 Hay que reservarla Para disparar Toda la sabía Que podamos Venga, ahí Que duele A que sí, eh A que duele No puedes Vencer Al destino Ni tú tampoco Y tu destino Va a acabar hoy Mierda A ver cuando se pone A tirar las granadas Mierda Ven, ven Venga Hostia Que va para abajo Cabrón Dios ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estás? Buah Lo tengo ahí pegado Va Corre, corre, corre Es que es un maldita recortada Macho Su maldita recortada Hace un huevo Pero lo que es Un maldito huevo de daño Deja de tirarme granadas Desgraciado Es que encima no tira Ni una ni dos Sino cuatro Uy, tres Creo que son tres, ¿no? Sí, son tres Dale a tú Bueno, no Tú lo estás dando Tranquilo Quédate a distancia Oh Vale, ahí le he enchufado Creo Creo O espero, más bien El Santuario este se está yendo a la mierda, eh ¿Veis cómo está vibrando todo? Se está empezando a quemar Vale Aléjate, aléjate, aléjate ¿Dónde está? La putada es que ya no tenemos la savia que teníamos ahí para reventarle Nos estamos quedando sin zonas para explotarle, eh ¿Dónde estás, tío? No le veo Lo llevamos detrás Está abajo ¿Dónde está, tío? Hace un buen rato ya que no sé dónde está Pero el caso es que aquí no nos podemos quedar parados Porque si nos quedamos parados Nos tira las granadas Y mal vamos Vale, lo llevo detrás ahora, ¿verdad? ¿En serio, tío? ¿Dónde narices te estás metiendo? Si hay que quedar por abajo No está dando vueltas como yo Míralo Vale Ahí le ha enchufado Dios Cae de una maldita vez Cabrón ¡Hostia! Le ha enchufado Mierda Va, 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 corre No, no las quiero No las quiero No las quiero Dios Vamos a intentar darle la vuelta a esto Ahí, perfecto Bien Arriba Si no tuvieras esa mierda Daría toda la cara que quisieras Cabrón De hecho te la volvería a quemar La tuya No disparas a la resina, eh Vale, perfecto Como nos queda con Pedro lo de sus encima Nos va a dejar apuntado Dios ¿Vas ahí? ¿Dónde está? Mira, está ahí Vale Cometela Cabrón Deja de gritar el nombre de Drake Pesao Vale Ahí viene, eh Ahí viene Va, 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 va Acércate, acércate Oh Me ha tirado las granadas ¿Por dónde vas? ¿Por arriba o por abajo? ¿Dónde está? Por arriba, ¿no? Vale, perfecto Justo lo he pillado Venga, pero calla Desgraciado Que me estoy cansando de esto Qué pesado Vale, va, 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 va Vamos a alejarnos otro poquito Porque No me gusta No me gusta acercarme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Vale, 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 vale Arriba Arriba Venga, va Me podría haber disparado Pero quizá Sería jugármela demasiado Sobre todo porque ahora me tira más granadas El desgraciado Creo que son cinco Cuatro o cinco Dios Dios Lo tenemos ahí pegado Va, 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 va Venga, perfecto Ahí lo he enchufado Venga, va Cae de una maldita vez Desgraciado Estoy harto ya de dar vueltas Como un idiota Mierda No Vale, 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 vale Que nada nos dé Corre, corre, corre Menos mal, tío Que he conseguido esquivar las granadas Porque es que como nos enchufe una Estamos muertos Como las tiras están juntas Si te da una te para Y estamos muertos Dios Vale Este es el momento En cuanto pase el puente este Del tronco Me doy la vuelta Para dispararle a la resina Venga, ven Venga, ven Toma tú eso Creo que no las he llegado a lanzar Creo que si le pillo Cuando Con la explosión Justo cuando va a lanzar las granadas No No me da con ellas No me No me las lanza Vale, arriba ¿Dónde estás? Ahí viene Hostia No, tío Se ha cargado la resina Que quería enchufarle yo ¡De gracia! Vale No, 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 no Lazarevich No Hostia Vale, arriba Arriba, arriba, arriba Es la primera vez que me coge Yo creo que de todas las veces Que me he pasado el juego Es la primera vez Que el hijo de puta me coge La madre que lo parió El puente Este es Oh Vale Vale Ahí está Dime que has muerto, cabrón Drake Es el momento de empujarle Y que caiga al maldito Lago de resina Tío Estás acabado, cabrón Que yo soy un monstruo Pero no somos tan diferentes Drake Discrepo ¿A cuántos hombres ha matado? ¿A cuántos solo hoy? Eso es, muchacho No hay que tener compasión Ni piedad ¡Hágalo! Drake, no le sigas el juego No No tiene ninguna apuntad Puede que no Pero ellos sí ¡No! ¡Ja, ja, ja! Van a tener una muerte dolorosa Que te merecen, de gracia Me van a reventar Pero mi dedo, chaval Vale Es el momento de correr Es el momento de correr Una vez que nos hemos librado De las Jarevich A salir por patas Que esto se hunde Vale, va Va, 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 va Corre, 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 corre Vamos Qué pena, tío Que se vaya a hundir De esta manera Sambala Con lo bonita que es Pero bueno Quizás lo mejor, ¿no? Así nos aseguramos De que ningún Otro loco Venga A buscar la gloria Y el poder Vale Uff Me pensaba que me iba la mierda Corre Salta Vamos, 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 vamos No sé, tío Eres un imán Para los problemas La verdad Dios Vale Pensaba que me iba, ¿eh? Va, 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 va Tenemos que llegar a algún punto Donde se deje de hundir todo, ¿no? Ahí estamos Perfecto Mira Elena y Chloe Chloe Elena, Chloe Cuidado No A tomar por culo Vale Suéltala Suéltala Cabrón Pero ¿cómo puedes aguantar tanto? Ahora Tomar por saco Chloe, Chloe, Chloe Chloe, Chloe Que nos vamos a la mierda ¿Tú ya? Uff Dios Pues nos acaba de salvar el culo Una vez más, ¿sí? Madre mía La pobre Elena Adiós, ambala A tomar por saco Bueno Que nadie te sacías allí Ya sabes Salvar el mundo Y tanto Vale ¿La tienes? Estamos tardando demasiado Vamos Ahora es el momento de De preocuparnos por Elena No Oh Dios, no Elena, aguanta, vale Aguanta Quédate con nosotros Te vas a poner bien Te vas a recuperar Todo va a ir bien Elena, no me hagas esto Elena Rezando en tibetano Rezando en tibetano Rezando en tibetano Ahora habla tibetano Cuánto tiempo llevamos aquí Ha sido un viaje largo Y extraño ¿Verdad? Ya lo creo Y tanto Deberías hacer de heroína ¿Qué ha sido de Elena? ¿Qué ha sido de Elena? Te pega Nah Dime una cosa, Nate Claro ¿Tú la quieres? Chloe No pasa nada Tranquilo De verdad Está bien Aunque Quiero que te hagas un favor Vaquero Díselo Mira, ahí está Y está Sully también Chloe No Pues tiene toda la razón Drake Pero confiésalo Vas a echar de menos este culo Vaya La que se supone Que debe guardar reposo Es una paciente horrible Tozuda como una mula Yo no soy tozuda Solo soy inquieta Entonces Ningún zafiro gigante Ya te lo he dicho Ninguno Pero eso es seguro Sí Es solo una metáfora Sully Las metáforas no pagan las facturas Bueno Eso es cierto Qué grande Eres un viejo verde Sully Sí Lo has hecho bien Pues sí Lo ha hecho muy bien Creo que lo aprobaría Sí Bueno Y ahora ¿A dónde vamos? No lo sé Todavía no me he puesto a pensarlo Sí Ya lo supongo A decir verdad Yo tampoco Bien Oye En una escala del 1 al 10 ¿Cuánto miedo tenías de que yo muriese? Cuatro ¿Cuatro? Sí ¿Por qué? Cuatro ¿Un cuatro? Debería ser un ocho ¿Un ocho? ¿Qué dices? Era un ocho descarado ¿Un ocho? Los guardianes sí que eran un ocho ¿Me estás tomando el pelo? Me daban mucho miedo ¿Y qué es un miedo? Los payasos Los Los payasos más que mi muerte Es que Odio a los payasos ¿Los payasos? Son la leche tío Esto es increíble Si creías que había muerto No ¿Penseabas que había muerto? No Claro que sí Te vi soltar muchas lágrimas No Estabas llorando ¿Lágrimas? Estaba lloviendo Nada de eso Estabas inconsciente y estaba lloviendo Y hacía un sol de justicia Y tú sollozabas No hacía sol Y estabas inconsciente Lo que tú digas Guardé tus lágrimas en un frasco Tengo pruebas Cuatro Qué grandes tío Qué grandes Y bueno Si no me equivoco Esto es el final del juego ¿verdad? Vale Quería confirmarlo Por si acaso había algo después Que no recordase yo o algo La verdad es que ha sido un placer enorme Traer este Uncharted 2 al canal Jugarlo una vez más Para poder recordar esta grandísima historia Había muchísimas cosas de las que no me acordaba A medida que hemos ido llegando al final Pues como era lo más reciente Lo último que había jugado Pues sí que me he ido acordando más Y hay una cosa que Os quería comentar El hecho de que por ejemplo Los bichos estos que nos hemos encontrado Yo en el momento en el que los vimos Ya sabía lo que eran Y sabía que era una piel Y todo este rollo Voy a dejar el volumen Porque la música al final Ahí Que ya sabía lo que eran Sabía que realmente Lleaban una piel encima Y también me hubiese gustado Haber dicho Lo que yo creía al principio Que me daba la sensación De que Tenían que haber cogido algo De la piedra Chintamani Para haber terminado Con esa fuerza Esa velocidad Y esa resistencia Sobre todo que tenían Pero no lo quería decir Por si acaso Os revelaba algo del final Porque ya sabía Cómo iba Ya habéis visto Que ha costado bastante Matar a la Zareviz Suerte de que Ya le había pillado el tranquillo Y sabía más o menos Cómo matarlo Pero Joder Aún así me ha costado Ha costado bastante Espero que ya hayáis disfrutado El juego Como veis Es una mejora Pero en todos los aspectos De Uncharted 1 Y de hecho Se podría considerar Como el mejor A pesar de que no haya jugado El Uncharted 3 A pesar de que no haya jugado El siguiente Uncharted Pues creo que va a ser difícil Que supere a este Uncharted 2 Y guardaba recuerdos Muy buenos de él Y ya veis por qué Es un juegazo Y nada Pronto iremos Con Uncharted 3 A ver si tiene una historia Tan buena Tan épica Y con tantísimo Interés como este Con esos diálogos De broma Y con esas gracias Que siempre Le dan un toque De humor al juego Y esa Propia personalidad Que tiene Drake Elena Y los demás personajes Que es que no sé Es una acumulación De personajes tan carismáticos Que casi se podría considerar Como una obra de arte Así que lo dicho gente Espero que hayáis disfrutado De este lesplay Espero que os lo hayáis pasado Tan bien como yo Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y ahora Tócalos saludos Así que lo dicho Un saludo muy grande Para Monse, Brex, Jorge, Dogame, Gamer Paulina Navarro, Sophie, Lisbeth Apolo Ulises Ceci, Angelón Rubia Boomer, Víctor, Ash Isai Javi Alexis LOL Marcelo Castillo Jonathan, Carla José Luis Emily Edu Fernández Carlos Ariza Nube, Nani Raúl Y su esposa Sara Y como siempre En general Para todos Muchísimas gracias Por todos los comentarios Por todo el apoyo Que habéis dado Desde el otro lado De la pantalla Y sobre todo Por haberme acompañado Durante todos estos capítulos Como he dicho Espero que lo hayáis pasado Muy, muy bien Y nada Nos vemos en las próximas historias Que nada Vamos a empezar con Assassin's Creed Chronicles China En el canal Así que En la descripción Os dejaré una pequeña guía Que escribí en el foro de 3 de juegos Por si os queréis Ir acercando Para saber De qué va La nueva aventura Que vamos a empezar El 22 de abril Un saludo muy grande Y como he dicho Nos vemos en las próximas aventuras Hasta luego ¡Suscríbete al canal!